Jaime Pinto es un artista santandereano, radicado actualmente en Bogotá, el cual ha dedicado su vida a la pintura y especialmente a los paisajes. Llevo 45 años de estar pintando, es toda una vida. Estuve viviendo en Venezuela, fui auspiciado por la Lajada de Venezuela, me invitó a hacer una exposición en el 75, fui como por un mes, dos meses y me quedé nueve años. Ahora él expone su obra en su ciudad natal, compuesta por ocho oleosas traptos, en los que se mezclan colores y formas. Mi obra es una obra impresionista, es una abstracción del paisaje, me dedico al paisaje. Es un paisaje imaginado. Y bueno, expuse hace dos años en el Museo de Arte Moderno, aquí en Bucaramanga, por esa fecha me dio una exposición para acá, en la Alianza. Desde muy joven descubrió su pasión por el arte, carrera que le ha otorgado alrededor de ocho importantes distinciones. Desde niño me gustaba dibujar, y cuando tenía por ahí unos tres, catorce años, le hice un cuadrito a una novia que tenía en esa temporada. Y desde ahí pues, siempre me ha apasionado el arte. Hasta el 30 de abril, todos los amantes del arte podremos disfrutar de su obra, en la Alianza Colombo-Francesa de Bucaramanga.